Acúmulo de 8 en 8 años y resulta que 52 no es múltiplo El múltiplo más parecido es 48 ¿Cuántos bloques de 52 años tiene que pasar para que haya un múltiplo de conjunciones terrestres de velocinas? No 2 A los 104 años, eso yo lo puedo dividir entre 8 y me da 13 Es decir, 13 de estos ciclos se me acumulan en 104 años Y por lo tanto, si se trata de 104 años terrestres ¿Cuántos años velocinos son? ¿Cuántos sinódicos velocinos? Es muy sencillo, lo divido entre esto y lo multiplico por esto Es igual a 65 sinódicos velocinos 64 Entre 8 me da 13 Por 5, 65 Y en 65 años sinódicos velocinos Se me empieza a acumular una cierta asincronía ¿Por qué? Porque el año sinódico se está calculando en 584 días Y ese es el cálculo mesoamericano Pero su duración real es de 583.92 días Esa diferencia en un solo sinódico no se nota En 2 y en 3 tampoco Pero en 65 sinódicos si se nota bien ¿Bien? ¿A cuánto asciende esa diferencia en 65 sinódicos? En 104 años ¿A cuánto asciende la diferencia de 0? ¿De 0? ¿De 0.08? Bueno, es muy simple 0.08 por 65 ¿Eso me da cuánto? Es igual a 5,2 días En otras palabras, en la práctica ¿Qué pasa? Si yo sigo esta secuencia de 8 años terrestres igual a 5 velocinos Multiplico, docio, morpili Y me da la intersección No, la verdad es que no me va a caer ahí Venus va a estar saliendo 5 días antes El accidente de Venus La ocultación va a estar ocurriendo 5 días antes Es el fenómeno que ustedes determinen ¿Por qué? Porque no estoy contando Este piquito de déficit Y esos 5,2 días En 104 años Se me convierte A los 1040 años en 4 Es decir, cuando ocurre toda una rueda De fuegos nuevos O de atados De fuegos nuevos ¿Cuántos días son de diferencia? Si en 104 años tengo 5,2 días de diferencia ¿Cuántos tengo en 1040? 52 días ¿Cuántos días le quito? O sea, coma 52 días Es un quinto de Donalco Wallis Por lo tanto, tengo que dejar pasar 1040 Por 5 Para que de nuevo se me sincronice El ciclo de Donalco Estamos hablando de 5,200 años Eso es Uno De los soles Es decir Recuerden que la palabra sol Es un genérico Para diferentes tipos de ciclos Es un genérico Y el sol cosmogónico El sol, digamos, astronómico El venusino Si ustedes quieren llamarle así Mide por necesidad 5,200 años Esto no es Digamos Una simple hipótesis Es una necesidad calendárica Si no pasa este tiempo Simplemente no se te va a empatar El año sagrado Con el año civil Con el año trópico Con el año sinódico Simplemente no se te empata ¿Bien? Y por otro lado Puesto que 104 años Son una cantidad Muy discreta En la duración De la civilización anahuaca Que fue de miles de años Es obvio que los anahuacas Vieron esto Una y otra vez Y lo resolvieron Yo creo que De hecho esa es la base Del mito de los 5 soles ¿Por qué 5 soles? ¿Por qué no 6 o 4? ¿Por qué las fuentes Son tan reticentes Al hablar de 5 soles? ¿Tiene que ver menos sol también? Si, tiene que ver menos Claro Es por menos ¿Eso es el 15? Fíjense que Imagínense que hasta aquí Es como un huipil Como una blusa Venus le da El bordado Y sabes que No puedes bordar como quieras Aquí hay una pauta Aquí hay una traza No es empezar a bordar y ya Aquí el ciclo se va a hacer En cierta medida Y hay otro ciclo Venucino muy importante Que es el que Determina que este paquete De 5200 años Se multiplica por 5 Y no por otro número Y esa es la causa Por la cual El pentáculo Es el emblema de Venus El 5 está Axiomáticamente Relacionado con Venus No otro número ¿Por qué no son 4 soles? Porque 4 soles Ese otro ciclo Quedaría deficitario Y por qué no se Porque se excede Tiene que ser siempre Múltiplo de 5 ¿Cuál es ese otro ciclo? ¿De qué ciclo estoy hablando? Ya tenemos Tonacowali Año Vago Año real Año trópico En la Tierra Ciclo sinólico De Venus Y Año sinólico No El ciclo de tránsito Venus Tránsitos De Venus ¿Qué cosa es el ciclo De tránsito Venus? ¿Qué módulos tiene? Bueno ¿Se acuerdan que hace poco Pasó Venus? ¿Qué cosa es el tránsito? Pasa entre el Sol y nosotros Y lo vemos como una manchita Contra el disco del Sol Eso ocurre de una manera Casi errática A la vista En realidad tiene un ciclo riguroso Pero es un ciclo De diferentes duraciones Por el medio Y a la vista Se hace difícil de calcular Y tiene que ver con esto Venga Tenemos la órbita de Venus Acá El Sol acá Y aquí la órbita de la Tierra Pero el plano De rotación de la Tierra No es exactamente igual Al de Venus De manera que En cierto momento Esos astros Van a coincidir Sobre el Sol Pero en otro momento No van a coincidir Pero voy a pintar desde arriba El Sol está aquí Aquí está Venus Aquí está la Tierra Cuando Venus Y la Tierra Se alinean con respecto al Sol Hay la posibilidad De ver a Venus Sobre el disco solar Pero si en ese momento El plano de rotación de Venus Está por debajo Por encima O por debajo del nuestro No lo vemos Pasa arriba O abajo del Sol Pero cada 243 Años Se repiten las condiciones Para que ese fenómeno se dé Dentro de esos 243 años Puede darse otras veces Por ejemplo El fenómeno que Osegamos hace unos meses Se dio en el 2004 Con un módulo de 8 años Pero el ciclo está A los 243 años Y para que ese ciclo De 243 años Me consiga Con el de 5200 años Tiene que pasar 5 veces 5200 Este ciclo Solo tiene múltiplo A los 26000 años Múltiplo calendario Quiero decir Hasta ahora Estamos siguiendo Rigurosamente El tonapobali En el bordado De los movimientos De los astros Solo eso Y eso nos ha dado Unas pautas La pauta de 52 La de 1040 La de 5200 Y ahora la de 26000 años ¿Alguna cuestión? ¿Y la primera Que existe De los bordados Si, este Venus Como que calibra El sistema Tiene un movimiento Tan difícil De entender Que si lo entiendes Estás calibrando Todo el sistema Crea como que Un esquema Imagínate que tienes Una blusa Pero además Le pones un bordado Puedes referirte A su forma Tanto por el bordado Como por la blusa Y se Mutuamente Se confirma ¿Ves? Es como El plano De una casa Tienes el plano Y tienes la casa La casa refleja el plano Y el plano refleja la casa Son dos sistemas El movimiento de Venus Y el movimiento de la Tierra Que se confirman En estos ciclos En cualquier otro ciclo Ya no se confirman Pasan a Con una sincronía ¿Ves? Así que Hasta ahora solo Estamos tocando Venus No hemos metido Otros astros Ahora bien Este Si tenemos el módulo De 5200 años Como solo Y tenemos una rueda De fuegos nuevos Os digo Atados de fuegos nuevos De 1040 años Es obvio Que un sol ¿Cuántas ruedas hay? 5 Y si logramos medir esta Podemos medir toda la de más Y a través de eso Podemos medir el quinto sol Es tan simple ¿Puedes bajarle? Bien Estas son las ruedas Del presente sol Medimos la última ¿No? Bueno pues simplemente resta De 1040 en 1040 Teniendo en cuenta Por supuesto El El corrimiento De 14 días Por milenio Por causa de la De movimiento de la eclipsa Y eso te da Estas fechas Así que El presente sol Comenzó Desde el punto de vista Astronómico En el 3123 a.C. Y desde el punto de vista Calendárico Al año siguiente 3122 Ese día 8 de septiembre Pasó Pasaron Las pliegas Por el cenito Por supuesto Este ciclo termina Entonces El 16 de febrero 2069 Pero Una vez que determinamos Las ruedas De De Atados Dentro Del quinto sol Podemos determinar Los demás soles ¿Puedes subirle un poco? Si ya sabemos Que el quinto sol Empieza en esta fecha Pues resta De 5200 años Hacia atrás Siempre teniendo en cuenta El corrimiento De la eclíptica Y vas a llegar Otra vez a noviembre Ahora estamos en noviembre Hace 26 mil años Estábamos también En noviembre 20 de noviembre Del 23.923 a.C. Comienzo El presente ciclo De precesión Equinoxia Por lo tanto Si Si Luego En la actualidad Estamos 2012 El año 37 Para decirlo Con propiedad No es que este año Se llama ¿Cómo se llama Este año? Nuevo celote O su equivalente Postclásico 13 pedernal No es que El año sea 13 pedernal No, no Espérate Si es un 13 pedernal Que es el número 37 Del penúltimo atado De la quinta rueda Del quinto sol Es decir La fecha es más larga La fecha completa Por eso es que En los documentos De esta organización Juan Carlos Está poniendo La fecha completa Es decir ¿Cómo se llama El día de hoy? Bueno, se llama así Pero su año Se llama así Su mes Se llama así Su veintena Y eso pertenece A tal fuego nuevo Y a tal rueda Luego Este Es lo mismo que pasa Nosotros podemos abreviar La fecha Y poner No sé 11012 O poner la fecha completa O incluso Mencionar La era tal O la era más cual ¿Ves? Hay diferentes formas De expresar una fecha Y la propia En el caso de Anáhuac Es incluyendo Por lo menos Hasta el número del sol Eso te da un rango De exactitud De un día En 26 mil años Que como excede La duración de la historia Pues ya no hace falta más Claro Esas son fechas históricas Por eso su rango Es histórico Si vamos a hablar De astronomía Necesitamos rango infinitamente Más amplio Entonces tendríamos que caer En otro tipo de matemáticas ¿Alguna cuestión? Oye Si puedo apagar aquí Si Bueno Pasó ahorita Cuando me piso Preguntar sobre El numeral 4 Referente a Los horas Si ¿Tú crees que Tiene alguna Alguna relación Con Pues no sé Con este La rueda licitada ¿No es algo así? Con los horas Bueno En un año Dos cañas Si Se celebraba En la época Mechica En la época Mechica Ahora eso se ha corrido Está pasando Siete días después Pero por ejemplo También en la piedra del sol Hay cuatro celones Y hay cuatro Otubias Cuatro aguas Si Ah Porque los nombres De los soles Los soles Tienen nombres alquímicos Y entonces Se les puso Dentro de la veintena Los nombres De aquellos signos Que representan Los elementos alquímicos Que son A ver si se acuerdan Arriba Hacia acá No Hay un Naui Un 4K Acá arriba Está Si mal no me acuerdo Está Mía Tiene una trompita Aquí abajo Está Está agua A este lado Está lluvia Que es fuego Aunque se llame lluvia Es fuego Y a este lado Está Ocelote Que es tierra Bien Así que tenemos Aire El aire se representa Así simbólicamente Eh Aire ¿Qué más? Agua Fuego Y tierra Y en el centro ¿Qué tenemos? El glifo oli Que es El movimiento Ahora bien Si se fijan Estos glifos Estos signos No pertenecen A la misma cruz de cargador Ni podrían puesto Que son 5 Y una cruz Solo tiene 4 Aquí tenemos Dos signos De la cruz de viento Movimiento Y otros 3 signos De la cruz de agua Lluvia Y ocelote ¿Qué significa esto? Que entre ellos No hay una correlación No se pueden establecer Paquetes de 52 años ¿Ok? Pero si se pueden establecer Paquetes más grandes Esto es muy hipotético Y yo no quiero Extenderme ahí Pero si aplicas La teoría O la hipótesis Si quieres Del cambio de cargadores Tal como lo han aprendido aquí Si comienzo retroactivo Del año 4 días Cada 520 años El año 5201 Salta Según la serie Que tú elijas Vas a saltar Por ejemplo De un 4 agua A un 4